Y sabemos mucho porque tenemos al maestro del humor, o maestro del estudio de Urbana TV. Bueno, por ahí es poco eso, pero es un grande de verdad. Lo tenemos al Tano Seminara. Qué lujo que nos damos. Y ustedes, y ustedes lo disfrutan. ¡Adelante, Tano! Gracias, Mils. Y qué presentación impresionante la presentación que usted me hace recomendándome esta columna que la está recomendando. Cada vez más gente recomienda este programa y este sector de humor también. Usted lo tiene al doctor Golán. El doctor Golán es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Y sabe las recomendaciones que está haciendo para soportar la pandemia, para soportar la cuarentena también? Escuche bien lo que recomienda el doctor Golán y después me dice. Como médico con más de 30 años en la profesión, yo, para mejorar su salud, le recomiendo por lo menos al doctor Fayustor tres veces al día o, si no, después de cada comida. Gracias, doctor. No, por favor. Gracias, doctor. Qué bueno. Una vez cada ocho horas. Y si no, una vez después de cada comida. Qué bueno. Mirá que si lo recomienda el doctor Golán, ponle la firma. No dijimos, doctor, de la matrícula, pero usted sabe, es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un campeón, él y GGGG, Ginés González García. Y vamos lo nuestro, que son las informaciones, los titulares, que siempre decimos. Vamos con los titulares más importantes de la semana. Y como decía Maica, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes, señor? Y la primera información dice, definen impuestos a los ricos. Carlos G. le presentará proyectos este fin de semana del Frente de Todos sobre cómo y cobrarle impuestos a los ricos. ¿Usted se acuerda de esa política que tuvimos hace cuatro años, donde los políticos que decían que cada vez había menos pobre? Pero ahora de que sacaron este proyecto, según esta gente, parece que cada vez menos rico. ¿Por qué es lo que pasa? Y otra información dice, filmaron a Rajoy haciendo ejercicio afuera de su casa. A Mariano Rajoy. Otra vez. ¿Sabes? Se va de la casa y se va a hacer gimnasia, deporte, camina cuando están recomendando cuarentena. Y todos le dicen, Mariano, quédate en casa. Mariano, quédate en casa. Mariano, quédate en casa. Y Mariano Rajoy. Otra información. Dicen que, ¿Quién? el relato que más dudas genera. Kim, presidente de Corea, le niega veracidad al problema del coronavirus. Kim. Kim no sé cuánto. Viste que eso llaman Kim. Kim Il-sung, Kim Il-shin. Ahora este también es Kim. Son distintos. Porque es muy popular el apellido. El nombre Kim, en China, se lo voy a explicar. Es un nombre muy popular. Mucha gente, Kim y Chang es el otro. Que equivalen, ponerle Juan y José. Kim es el equivalente a José. Si usted va a un supermercado coreano, va a ver que los que se llaman Kim, acá le dicen José. Tal es así, dice que en Corea, hay un chiste muy popular que dice, che querido, dice, lo viste a Kim? Y el otro dice, eh, que Kim, el que te lo rompió y se fue. Dice, ay, que barba. Y otra noticia, dicen de que una banda asaltaba con un fusil de juguete y tú salió. Tras persecución, detuvieron a cuatro ladrones peligrosos. Cuatro ladrones peligrosos que asaltaban con un fusil de juguete. Ustedes dirán, que peligroso con un fusil. Le voy a explicar. El fusil de juguete, era una fusil de agua, que lanza agua. ¿Vio para el carnaval esas pistolas de agua, fusil de agua? Y te dice, bueno, que son peligrosos si cargaban, tiraban agua. Sí, pero ¿sabés qué? Le ponían agua al riachuelo al fusil. ¡Qué barba! Otra información, dice, que Mar del Plata, en modalidad hormiga, se robó un total de 16 plantas de un vivero. Se robó 16 plantas, modalidad hormiga. ¿Sabés qué laburo es eso? Voladía hormiga, vos tenés que ir, te vas a estar llevando hojita por hojita, hojita por hojita, ¿eh? Es ponerle que te robás una planta de hongo, tenés que llevártela, hongo, no, uno por uno, uno por uno, uno por uno, otra información, dice, que creció el consumo de sustancias, creció durante el aislamiento, el consumo de sustancias creció durante el aislamiento, el consumo de tabaco, alcohol y marihuana. Dice que creció todo el tabaco, alcohol y marihuana. ¿Qué va a crecer? Mirá si la gente va a ganar, lojita, 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 mirá si va a tomar a marihuana, pero aquí le ganaste, vieja, este chabón, la verdad que el chabón, es un jareta. Y otra información, dice, Alfredo Casero, es vergonzoso ser argentino, dijo Alfredo Casero, dice, no sabemos quién es el presidente, está dudando quién es el presidente, yo no tengo problema en quedarme en casa, dijo Alfredo Casero, obvio, vas a tener problema quedarte en casa, si vos sos casero, Alfredo, otra información, habla de Marley, cambios en Telefe, dice, Marley termina con el muro y llega del moro, Marley, muro, moro, ¿cómo te hace? Parece un trabalengua esto, che, dice, por ejemplo, viene del moro, se va al muro, llega al moro, pero ¿cómo es un quilombo? ¿Por qué no lo dicen así? A del moro y al moro no lo miro, difícil lo mire, miro a Maru o a Mari, y si no, sin demora, ándate al mare, te vuelve loco. Otra información, dice, el desafío de Agustín Pichot, quiero ser presidente, porque busco un empuje para el rugby club, quiere ser presidente Agustín Pichot, técnico de la selección de los Pumas, ¿se acuerda? Tiene ser presidente, pero no es así, mirá, el rugby no tiene mucho que ver con la política, lo que tiene más que ver con la política es el hockey, en todo caso, porque ¿en qué consiste el hockey? El hockey existe, vos tenés que cazar un palo, ¿viste? Y una vez que tenés el palo, cazás la bocha y salís corriendo. Otra información habla de que, fíjate cómo el deporte se está hablando de la política y el rugby, cómo que se está politizando, fíjate, todos titulares, Manu dijo, temo la rebeldía del proletariado, dijo Manu, y más abajo, en el mismo diario, pero en otra página, dice, el fútbol será una de las últimas cosas en liberarse, uno habla del proletariado, otro de liberarse, que va a ser lo último, claro, como se está, primero se va a liberar a Malvinas, después se van a liberar a Países de África, después se van a liberar Giga del Disco Rígido, después por último el fútbol, el fútbol, al final de todo, yo no sé, pero yo me lo imagino a este muchacho, este, ¿cómo se llama? Manu Ginóbili, ya me lo imagino convocando, así, proletarios de todos los mundiales de basque, uníos, otra información, habla de Arjona, apareció Arjona, ¿se acuerdan? de Arjona, Arjona pagó un viaje a sus fans, es una campaña para presentar su nuevo disco, Arjona quiere presentar su nuevo disco, ¿y qué hace? a los fans le paga el viaje para que vayan a ver, la verdad, ¿qué quiero yo si me paga el viaje? me paga la estadía, me paga que sea una visita, ahí como se llama, Monterrico, las playas esas lindas que tiene Guatemala, yo le voy a escuchar, porque bueno, hay que escuchar, ¿viste? un disco completo de Arjona, pero tiene una cosa, en uno ciclo te digo una cosa, te digo la otra, si vos te aguantas completo, un disco de Arjona, te digo, te agarra el coronaví, no te hace nada, así te lo digo yo, y una última información de este boletín, dice, el verdadero pelado Díaz, dice, ¿lo ven ahí la foto al lado mío? el pelado Díaz, en esa foto, está totalmente pelado, se rapó, el pelado Díaz se rapó, porque está cansado, que le digan, che, Almeida, ¿por qué te dicen pelado? mire que tiene una melenuda, ¿qué hizo? se rapó todo, así los yanquis, no le preguntan más, y ven todos esta foto, y saben por qué le dicen el pelado, hay temores ahora, ¿viste? qué sé yo, mirále si al burrito Ortega, se le ocurre sacarse una foto, para demostrar por qué le dicen el burrito, mirá si a Ruggeri, se saca una foto, para demostrar por qué le dicen cabezón, es complicado, querida, y eso fue todo, país, volvemos el viernes que viene, desde acá, desde Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para desde el barrio, Urbana TV, del barrio Carlos Mujica, quédate en tu casa, seguí con la progresión de Urbana TV, y no te muevas de ahí, y volvemos la semana que viene, hasta pronto.